A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. La sustentación. Allí ustedes tienen que tomar en cuenta varias cosas importantes. En primer lugar, en la sustentación. Deben colocar el mínimo de diapositivas posible. Que sea completa la información, pero el mínimo de diapositivas. Y que las diapositivas ustedes se entrenen para responder cualquier duda que salte en la diapositiva. Deben presentar fórmulas o datos de autores anteriores, si quieren, que ustedes comprendan con bastante solvencia. Puedan explicar con solvencia cualquier pregunta sobre eso. Los estudiantes, en la mayoría, tratan de mostrar que han leído mucho. Entonces, en sus informes llenan un montón de texto, casi siempre tomado de otros autores, pero que no es su trabajo. Su trabajo no era eso. Lo que tenía que presentarse, lo que tiene que presentarse es con mayor claridad lo que él ha descubierto, su contribución. Porque si se pone a poner, si se pone a escribir todo lo que otros han hecho, casi siempre caen en que no han comprendido completamente. Entonces, el jurado que sabe muy bien dice, ah, mira, a ver, explícame esto, y no lo sabe. O sea, poner mayor importancia a lo que uno ha hecho, que es lo que más sabe. Como anécdota, les contaré que un profesor de la uni, que quería ser magíster, presentó en la sustentación una serie de diapositivas, en esa época eran láminas, y por todos lados se veía la palabra matriz, como 40 veces había pronunciado la palabra matriz. Terminó su exposición y uno del miembro del jurado le preguntó, ¿Puede usted definirme qué es una matriz? Y no supo. O sea, ¿para qué utilizar palabras que no sabe definir? O sea, presentar lo mínimo, pero que se sepa bien.